En octubre del año pasado se aprobó un plan de acciones para la prevención de violencia de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Se receptan consultas, asesoramientos y acompañamiento a la persona afectada. Estudios e investigaciones años anteriores, muy importante que arrojaron datos donde se daba cuenta de que tenía conocimiento de situaciones de violencia y de acoso sexual. Entonces por eso parecía que era importante y necesario que existiese un espacio donde las personas que son víctimas puedan ir a denunciar. Para eso es que estamos armando ahora este equipo interdisciplinario. ¿Quiénes pueden formar parte de este equipo? Cualquier profesional que esté formado, sensibilizado en la problemática de género, derechos humanos y diversidad sexual. ¿Qué tareas van a realizar? Van a realizar tareas, sobre todo lo que tiene que ver con atender, lo que hace al atender, que sería la intervención institucional, donde es receptar en equipos de A2, que estamos pensando que sea interdisciplinario, receptar las denuncias de las personas que se animen a ir a denunciar todo tipo de casos que tenga que ver con violencia, acoso, violencia simbólica, violencia verbal, no solo la agresión física. El objetivo es visibilizar la situación que existe en un universo de estudiantes, docentes y no docentes de la Casa de Trejo. En un estudio realizado en el año 2012, se dio cuenta que el 50% de los docentes sabían de situación de acoso y el 20% del estudiantado había sufrido algún tipo de violencia. Hoy hay lugar para denunciar. Estamos tomando las denuncias en la Defensoría de la Comunidad Universitaria, pero estamos en búsqueda de un lugar más apropiado. Quienes quieren participar, ¿cómo deben contactarlos? Estamos receptando las carpetas en el tercer piso del pabellón argentino, donde está funcionando el programa Género, desde la mañana, desde 9 a 13.30. Gracias.